Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la mesa de conversación nosotros comenzando con nuestra edición de la 3 en esta jornada de noticias. Le damos una bienvenida como siempre a toda nuestra gente que nos sigue, a aquellos que nos escuchan y a aquellos que nos ven también a través de Diferencia TP. Bienvenidos, bienvenidas. A mi lado está Don Rodolfo Lescaille, profesor de arte de Cuba, una experiencia de dos años y siete meses aproximadamente. Siete meses. Acá en Paiyaco, en el Iseo Rap, imparte talleres. La verdad de las cosas es que se viene Don Rodolfo, que da una bienvenida primeramente, se viene la temporada de verano, donde todos queremos, las señoras, los caballeros quieren bajar un poquito de peso, etc. Don Rodolfo Lescaille, da una bienvenida, ¿cómo está? Todo bien. Bueno, saludo a todos los amigos y amigas de Paiyaco. Acá de nuevo con el Caribe. ¿Con el Caribe? Con el Caribe. Bueno, Don Rodolfo, estábamos comentando, ¿cierto? De que, claro, se viene la temporada, los días donde vamos a la playa y queremos, de alguna manera, un poquito vernos más tonificados, qué sé yo. Y usted tiene, el consejo ideal, tiene la clave ideal para aquello. Y cuánto más hablamos de deporte, hablamos de baile, hablamos de poder complementar esto, ¿cierto? Con ejercicios que, en este caso, hablamos de la terapia o bailoterapia. Bailoterapia. ¿Qué es la bailoterapia, obviamente? Mira, la bailoterapia es una modalidad caribeña, sobre todo en Cuba se explota mucho que es algo alternativo a la zumba. A la zumba, o algo parecido. Algo parecido. Ya, ok. Bueno, también aquí le llaman baile entretenido. Ya, ok. Bueno, le llamamos bailoterapia. Bailoterapia es parecida a la zumba, pero con distintos ritmos caribeños. Como salsa, merengue, cumbia, lambada, reggaetón. O sea, toda esta gama de ritmos caribeños la empleamos en función de bajar de peso. O sea, quemar calorías o mantenerse en forma. Porque hay quien no necesita bajar de peso, pero sí mantenerse en forma. Cuando hablamos de mantenerse en forma, ¿a qué nos referimos? ¿A bajar de peso, de alguna manera, cierto, las personas que son flagra, por ejemplo, bajar más de peso aún todavía o simplemente mantenerse? Mantenerse. Porque hablamos de forma, mantenerse en forma. Mantenerse en forma. Ya, eso es. Exactamente. Y entonces, bueno, recordar o decirle a nuestros amigos que científicamente y reconocido internacionalmente, bailar es una de las maneras mejores de hacer ejercicio, más provechosa. ¿Por qué? Porque hay que desestresar completamente y trabajar el cuerpo completo. Y trabaja el cuerpo completo. Desestresa, trabaja el cuerpo completo. Exactamente. Claro, porque uno, por ejemplo, puede de alguna manera complementar esto, claro, con una, no sé, una corredora, cierto, pero no ocupa todo el cuerpo. Exactamente. O una bicicleta. Aparte que levanta el autotisma. Mira, por ejemplo, nosotros ya hace dos martes atrás comenzamos a hacer el trabajo, a dar la bailoterapia en el gimnasio que está pegadito a la agencia de correo de Chile. Ya. Que es en Camino Enrique 401. Ok. Pero queremos, ya hemos hablado con el administrador del gimnasio municipal para que se haga un poco más masivo. Porque el tema no está en que la gente vaya con los objetivos solamente estéticos, porque es que no lo hace para verse bien esas cosas, sino que hay que tomar conciencia de complementar salud, teniendo en cuenta el elevado nivel que hay de obesidad que hay en la población. Entonces hay que empezar a prestarle atención a eso y aprovechando que viene, que viene el verano, si viene el verano, pues bueno, hay que estos tiempos buenos que comienzan a ser ya, aprovechar la infusión de la salud y hacer ejercicio alegremente, con buen dinamismo y de una manera diferente. Porque, por ejemplo, el tipo de bailoterapia que estamos haciendo, estamos haciendo ejercicios naturales para fortalecer piernas, búsquedas también, tonificar, pero además estamos aprendiendo a bailar también. La gente aprende a bailar, bailando y haciendo ejercicio. ¿Qué tal, ah? O sea, estamos aprovechando el espacio de una hora, al menos 20 minutos, para enseñar un baile determinado, o sea, dicho baile se emplearía en esa sesión de trabajo, pero que la gente aprenda a bailar, lo que después lo va a hacer, va a trabajar en la bailoterapia como tal. O sea, va a aprender a bailar, va a bajar de peso y se va a sentir súper chévere. Ahora empezamos con la salsa. Entiendo, o sea, se puede decir que todo es básicamente un complemento. Es un complemento. Empezamos con el primer ritmo que gusta mucho acá en Chile, la salsa, y vamos a seguir profundizando porque a la gente le interesa también aprender a bailar. Bueno, pues lo hemos mezclado. Vamos a aprender a bailar y hacer ejercicio natural. Mira qué importante y interesante, ah, claro, porque tú lo dices muy bien. O sea, no solamente vamos a ir al gimnasio, vamos a ir a hacer parte de este taller, ¿verdad?, para preocuparse de la parte física, del horno, del cuerpo, sino que más que eso también, aparte de eso, se complementa con lo que es, como tú muy bien lo decías, aprender un nuevo baile. Un nuevo baile, exactamente. Y eso sale clarísimo. Pero vamos a preguntarte ya los precios y todo eso, ¿te parece? Mira, Rodolfo, me gustaría que nos comente las personas que, y de hecho, de paso, hagamos la invitación a las personas que nos escuchan a esta hora para que se puedan integrar. ¿Cómo las personas se pueden integrar a este taller comunicándose contigo? ¿De qué manera lo pueden hacer? Mira, comunicándose conmigo puede ser un poquito más directo, yo creo que podría dejar acá en la emisora el número para que, bueno, el interesado se comunique, entonces le den mi contacto. Y se puede inscribir. Y se puede inscribir. ¿Ya? Exactamente, gracias a la idea. Entonces, tiene un valor la clase de bailoterapia de 2.500 pesos, por clase. Por clase. 2.500 pesos. ¿Eso se puede cancelar cada vez que uno va a clase o se puede tener un convenio con la persona contigo en este caso y se puede cancelar mensual? Exactamente, se puede cancelar al momento, en cada clase o mensualmente igual. Ok. Exactamente, esa es la idea. De 9, hasta ahora el horario que tenemos es de 9 a 10 de la... Bueno, que es 6 a la tarde, ¿no? Sí. Nosotros decimos de la noche. O de la noche. De la noche. De 9 a 10 de la noche, los martes. Estamos, en este momento, desarrollándosela en el gimnasio que te dije. Ya, ¿eso es el gimnasio municipal? No, en este momento en el gimnasio que está en Camilo Enríquez. Camilo Enríquez. 401. Ok. Exacto. Ya el martes este que pasó, hubo una participación mayor y bueno, la gente y sobre todo las mujeres han sentido mucho interés en incorporarse. Pero igual, quiero llamar la atención a esto. Pueden ir de cualquier edad, incluso hasta niños. No importa la edad. Y sería bueno igual que los hombres y los jóvenes se pudieran incorporar mucho mejor. No es bueno que pase el tiempo y se estén mirando con la situación de salud. Porque vamos a estar claros. El que está muy aumentado de peso tiene situación de salud y no se da cuenta. Y a veces hay personas que se ve así y no, no les preocupan, no les interesa. También no cualquiera tiene voluntad para ir a un gimnasio a hacer pesas. Por supuesto. O para ir a trotar. Sin embargo, bailando, se siente cómodo, baila y está haciendo una función posiblemente casi más efectiva. Y puede ser capaz que el baile también es uno de sus sueños. Exacto. Rodolfo, me gustaría preguntarte también, para la gente que nos escucha, que nos sintoniza, que nos ven en diferencia de TV. Preguntarte a esta hora, justamente porque hay personas mayores, personas que pueden estar un poquito más obesas que otras. Tanto ya sea hombre como mujer. ¿Cómo pasa ahí con respecto a cuando llegan las personas, tú las seleccionas? Dice, bueno, esta cantidad de personas para allá, para acá, o hacemos todos juntos el baile, y cuánto es el tiempo que se estima cuando comienza. Por ejemplo, te doy un ejemplo, va un grupo de personas, ¿cierto? Comienza el baile, me imagino que tiene un tiempo estipulado para comenzar recién, de menos a más, me refiero. Exactamente. ¿Cómo pasa eso? Sí, primeramente se hace el proceso de calentamiento físico para ir adaptando el cuerpo. Como decía, estamos comenzando con ejercicio de piernas. Ok. O sea, para ir calentando bien. Ya. Todo el aparato corporal y entonces empezar a bailar. Ahora, igual, yo le explico a la gente, que vaya asimilando hasta donde pueda. Porque, ¿qué pasa? Hay un momento en que estamos bailando 30, 35 minutos, y bailar media hora, constante, no es, no, hay para muchos que no tienen la misma forma física, no es fácil. Pero bueno, cada vez aquí él lo va haciendo hasta donde pueda. Y ahí va entrando en, acoplando el grupo, sí. Además, insisto, no es lo mismo a veces cuando tú bailas, por ejemplo, zumba, que hay movimientos que son específicos, tú lo haces así, que si no te queda atrás, que si no lo capta bien. Pero el merengue, cualquier otro puede bailar. Y cuando tú bailas disfrutando, sin tener, digamos, pendiente de que si te pierdes bailando, o sea, más bien lo disfruta, pues la asimilación es mucho mejor. Entonces, transpira como quieres, disfruta, y ese es el objetivo fundamental, es divertirse. Me parece muy bien. Pero además, dentro del proceso de trabajo de bailoterapia, hacemos distintas estructuras. Algunas pueden parecer coreográficas, pero otros hacemos hasta como juegos, con la misma música. O sea, la gente se divierte, jugando, bailando, todo dentro del mismo contexto. Sí, mira, vamos a solamente reiterar, para las personas que se integran a lo mejor a esta hora, que se están recién integrando a nuestra sintonía, aquellos que se están integrando también a Diferencia TV y nos ven. Precisamente a esta hora estamos junto a don Rodolfo Lescaie, quien es el profesor de arte de Cuba, con una vasta experiencia, experiencia de dos años y siete meses aproximadamente acá en Chile también. Actualmente trabaja en el Liceo Rap como tallerista o impartiendo talleres en dicho establecimiento. Estamos conversando con él porque, claro, se viene todo lo que es el verano, vamos todo a la playa, queremos sacarlo a la polera. La señora igual, quiere sentirse, más que verse, bueno, una de las cosas es verse bien, sentirse cómoda. Sentirse cómoda, sentirse con buena autoestima, pasarlo bien, disfrutar estas vacaciones de buena manera. Pero para eso tenemos que ir al gimnasio, para eso tenemos que preocuparnos nosotros también. Y una de las formas de preocuparse de uno mismo es también de la salud. Como tú muy bien lo decías hace un momento atrás, es bailando. Es haciendo esta tremenda oportunidad que tenemos que es bailo-terapia caribeña. Y tú ya lo explicaste en qué consiste. Y la verdad es que mi amigo acá, Rodolfo, les calle, está realizando estos talleres y impartiendo estos talleres. ¿Te parece, Rodolfo, que reiteremos los días que estás impartiendo estos talleres y el lugar? Sí. Bueno, por el momento, los martes, de 9 a 10 de la noche, estamos trabajando en el gimnasio que está en Camilo Enrique 401. Si hemos estado hablando para encontrar otro espacio, si no coordinamos este mismo espacio, pero en ningún otro espacio, hay conversaciones, para que sean al menos dos veces a la semana. Y según el interés de la persona participante, pues hasta tres veces a la semana puede ser. Así que el martes que viene, el martes que viene, pues bueno, los interesados, a contactarse conmigo y pueden empezar en el gimnasio, en el local de Camilo Enrique 401. 401. Martes de 9 a 10. De 9 a 10. A 10 de la noche. Bailoterapia caribeña, hermano. Caribeña. Y entonces, bueno, qué mejor oportunidad que el verano se viene y bueno, pues a bailar, a transpirar y a buscar salud. Mira, ¿qué se recomiendan a las personas que van al taller? Agüita y a ver abundante agüita, por ejemplo. Sí, sí. Para que puedan. Y ropa, y me imagino que... Y ropa deportiva. Ropa deportiva. Ropa deportiva. Ok. Camilo Enrique 401, entonces, los martes de 9 a 10 de la noche. Ahora las personas en ese horario también pueden ir a inscribirse y se inscriben inmediato. Bueno, sí. Pueden ir al mismo tiempo al taller y al mismo tiempo sin inscribirse. Y al mismo tiempo sin inscribirse. Ok. Ahí le tomamos, digamos, un nombre y apellidos, un número de teléfono para incluir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, mantener al tanto de todo tipo de información. Me parece bien. Rodolfo, te queremos agradecer por estar con nosotros y sales todo el éxito. Y ya saben, todos, 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 a ser parte solamente de 2.500 pesos por clase, ¿cierto? No es nada, casi 2.500 pesos por cada martes que uno cancele. Y tiene toda una semana prácticamente para sentirse de una mejor forma. Uno haciendo una vez en la semana educación física, haciendo deporte, tiene toda la semana de una forma diferente para disfrutar. El estrés, el cansancio, el agotamiento físico, como que uno se siente de otra manera. Y nada, incluso tenemos también como forma de trabajo, pues, llevar un control del peso. O sea, que la gente vea que está, que va mejorando y que es efectivo. Mira, eso es bien importante lo que acabas de mencionar, ¿ah? Porque, claro, las personas que asisten al taller, claro, también se pueden ir pesando ahí contigo. Correcto. Tú, cuando las personas ingresan, tú personalmente... Ahí mismo, lo pesas, inicialmente, y le hago un control cada 15 días, más o menos. Mira, ve que importante eso. Algo así para ir sabiendo y, bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y que va viendo, exactamente. Hay quien dice, uh, pero ya no me puedo aguantar. Como demasiado, pero bueno, cuando hay control y todo el mundo tiene que el mismo fin, bueno, se aguanta un poquito. Bueno, igual algo bien importante, las personas que están en los talleres también tienen que poner su parte. De las comidas que consumen a diario, nos sacamos a ir al gimnasio y vamos a seguir alimentando de la misma manera anteriormente. Y hay que haber un cambio de hábito también en la parte de la alimentación. Igual yo converso mucho con ellos, les doy algunos métodos para que, sobre todo con la alimentación, para que puedan mantenerse, para que puedan bajar. Y bueno, hasta ahora ha ido bastante bien. Bien. Y la gente también, entonces, más. Qué bueno, eso es importante. Se vienen días bonitos, así que hay que aprovechar al máximo y disfrutar de estas vacaciones de verano. Y que nos falta mucho para que llegue también, justamente, esta nueva estación del año, que creo que es verano. Bueno, Rodolfo, agradecerte por acompañarnos en esta jornada, invitar a todas las personas, ya hicimos la invitación. La verdad es que es una instancia para aprovechar y disfrutar también. Muchas gracias, Pony. Gracias a ustedes. A ti, pues. Amigos y amigas, les invitamos a que sigan acompañándonos con más noticias, más informaciones. Estamos acá en la mesa de conversación nosotros. A ti, pues. A ti, pues. A ti, pues. A ti, pues. A ti, pues.